hola bienvenidos de nuevo amigos en esta ocasión vamos a hacer la reseña por más sencilla que parezca de este encendedor automático que ya lo estuvimos ocupando aproximadamente unos 20 días se le acabó el gas y queríamos reseñarlo porque tiene un costo de 20 pesos en las tiendas fix pero también aprovechando la oportunidad que se acabó vamos también a reseñar el tubo de gas este tubo de gas o este cilindrito de gas es para recargar este tipo de encendedor el total de la compra fue como de 60 pesos por los dos excelente al parecer este gas va a durar un buen tiempo y esta nos da la ventaja la que lo podemos recargar cuando se apague aquí si se dan cuenta tiene una ventanita esa ventanita nos marca el nivel de gas en este caso pues ya está vacía no se ve nada en cuestión de material si se ve que es muy delicado frágil suena como cascarudo pero ha estado funcionando bien entonces vamos a probarlo muy bien ahora vamos a checar de cerca nuestro cilindro de gas miren es la marca pretul la ventaja que trae es que tiene cinco adaptadores para diferentes tipos de encendedores o me me imagino que otros tipos de equipos que se recarguen trae diferentes boquillas estas son estas son las boquillas aquí según el instructivo nos dice que tenemos que recargar de cabeza poniendo la boquilla indicada y después y lo insertamos en nuestro encendedor ok muy bien vamos a empezar con el proceso de rellenar nuestro encendedor ya le dimos las indicaciones y nos dice que tenemos que girar nuestro cilindro ponerlo de cabeza embonarlo en la parte inferior de nuestro encendedor y apretarlo por cinco segundos para que esta ventanita se rellene no sé si ustedes puedan verlo vamos a comenzar a la de tres una dos y tres uno dos tres cuatro cinco ok vamos comprobamos si se relleno muy bien perfecto entonces vamos a probar porque nuestro encendedor encienda lo secamos bien porque se siente frío que el gas se siente frío vamos a esperar que se aleje un poco algún vapor que quede no vaya a ser que vayamos a explotar y hasta me crezca el cabello de la explosión muy bien pues ahora después de que ya se fueron los vapores los gases vamos a proceder a probarlo ahora sí listos para hacer una parrillada muy bien amigos esto sería todo y recuerden que si yo pude hacerlo ustedes pueden hacerlo mejor y hasta rellenar un cilindro de los de casa me tira me tira gracias gracias